Hoy tenemos dos nuevas explosivas. Eres perfecta, porque no eres vieja, pero estás a punto de ser. Decime, la cola también te la hiciste, solamente la cara y las tetas. Tengo dos hijas divinas que amo y me aman. ¿Tenés hijas? Los chimpancés tienen cría. ¡Tal cual! ¡No ladres! Perro de pandemia, ¿viste? Es típico que todo el mundo quiere perro, 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 pero cuando viene, ¿quién limpia la mierda? Mamá.